¿Qué son los objetivos que fueron propuestos por Colombia? Estos objetivos que fueron propuestos por Colombia, discutidos con muchísima gente, pues son objetivos que son dinámicos. El mundo va cambiando, las circunstancias van cambiando, y espacios como este nos dan elementos de juicio para mejorar las herramientas para cumplirlos, para hacer énfasis en algunos de los factores de cada objetivo, y eso tiene que ser un trabajo continuo, de manera que espacios como estos son muy, muy importantes para que los países como Colombia sigan en el camino del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La comunidad colombiana en el exterior es una fuente importantísima de innovación, de tecnología, de conocimiento. La mayoría de los colombianos que están viviendo en el exterior están como esponjas, absorbiendo lo que está pasando en el mundo, y en la medida en que le transfieran ese conocimiento, ese dinamismo a Colombia, pues vamos a poder todos, porque es un trabajo de todos, seguir avanzando en el cumplimiento de los objetivos. Me ha gustado que, primero, es una conferencia que está por encima de la política, que está por encima de esa coyuntura que genera tanta agresividad y tanta enemistad entre los colombianos que están pensando en los temas a largo plazo, en los temas importantes, en los temas de fondo, y cada vez que se hace una conferencia de estas, creo que es la sexta, pues vemos cómo el enfoque es el enfoque correcto para poder ayudar y contribuir al desarrollo del país. Pues nosotros nos concentramos en los objetivos, fuimos el primer país que lo puso en la ley, en el plan de desarrollo, y el primer país que puso objetivos regionales, y nos dedicamos a avanzar en esos objetivos, tenemos hasta el año 2030, y creo que el balance hasta ahora es bastante positivo, es decir, nosotros hemos cumplido las metas que nos pusimos, y lo importante es que sigamos cumpliendo, porque todos esos objetivos significan prosperidad y una mejor situación social para el país. ¡Gracias!